Estamos con Ariel Guantay. Bueno, Ariel, me imagino que muy feliz, lograron la cuarta victoria al hilo, bien en puntero en este torneo, en este decadonal. Sí, bueno, resultado de todo el trabajo que venimos haciendo, la verdad, acompañado por un buen trabajo de la dirigencia y bueno, y bueno, respeto a los jugadores. La verdad, creo que merecido, merecido donde estamos. Creo que no hay que aflojarle, hay que seguir. Estamos convencidos de que tenemos que ir por la plaza del torneo del interior y bueno, a eso apuntamos. Estamos cada vez más cerca, ¿no? Porque, bueno, por los resultados que se vienen dando, prácticamente se podría decir que están, si siguen metiendo un par de resultados más, van a estar logrando el primer objetivo. Sí, hasta que realmente, matemáticamente, nos den los números de que estamos clasificados, hasta ahí no vamos a parar, digamos. Creo que esto, el objetivo principal es ese, por lo consiguiente, hay que lograrlo y bueno, vamos para eso. Si bien, sí, los resultados se nos están dando y es lindo saber, ya que a esta instancia le hemos sacado casi muchos puntos a Cachorro, a San Martín. Estaban perdiendo los dos, ¿sí? Estaban perdiendo también. Y bueno, seguramente, si seguimos con esta diferencia, está más cerca, digamos. De todos modos, sabemos que libertad y sanidad están ahí, todos con la misma intención y bueno, hay que tratar de alejarse y tratar de lograr el objetivo. Sin olvidarse, bueno, de lo que resta, si se llega a lograr el primer objetivo, te van a pedir más, te van a pedir que ganes el decabonal y te van a pedir que se juegue la final con este mismo rival. Mirá, nosotros trabajamos para mejorar día a día, trabajamos para lograr el objetivo que es el torneo del interior y lógicamente una cosa lleva a la otra. Si tenemos chance de lograr ganar el decabonal, bueno, sería lindo ilusionarse, sería lindo soñar y bueno, el sueño uno a veces también vive, ¿no? O se ilusiona, digamos. Así que, no estaría mal, digamos, que nos pidan eso. De todos modos, sabemos que con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y trabajo como estamos haciendo, creo que es más fácil llegar a esos objetivos. ¿Cómo te imaginas a fin de octubre, más o menos? Si faltan cuatro fechas más, ¿cómo te imaginas vos? ¿Primero, ganando el decabonal, jugando la final con central? Yo lo único que pienso es el día a día, Martín. Pienso que ya viene sanidad, hay que trabajar para eso, hay que tratar de buscar la clasificación. Bueno, vamos a ir, el día a día lo vamos a vivir de acuerdo a cómo nos vamos viniendo. Lógicamente que sería buenísimo que en octubre ya estemos clasificados y pensando en otra cosa, pero en principio hay que poner los piezos de la tierra y saber que viene sanidad, y hay un gran rival, un difícil rival y bueno, hay que estar preparado para eso. Hablame del plantel con el que te encontraste, no hemos tenido la chance de charlar antes, bueno, pero ahora lo podemos hacer, contame un poquito qué grupo encontraste, hay muchos jugadores que ya están, yo diría, hechos, algunos jugadores que ya vienen con un proceso importante, y aunque son jóvenes, pero ya tienen mucha experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, famoso dicho, Martín, estos chicos te ganan partidos y los grandes te ganan campeonatos. Hicimos un lindo mix, digamos, de gente con mucha experiencia y con gente que recién está transitando este lindo rubro de ser futbolista, y la verdad que están muy metidos. Realmente debo, insisto con esto, agradecer a la dirigencia por darme la oportunidad y sobre todo a Marcelo Peñalosa que está trabajando bien en todo el contexto, ¿por qué? Porque tenemos un preparador físico, tenemos psicólogo, tenemos un doctor, un kinesiólogo, la verdad que estamos trabajando muy bien. O sea, ¿tu llegada también tiene que ver mucho con Marcelo para esto o no? Sí, digamos que sí, o sea, en realidad nada es por uno, es un consenso generalizado de la dirigencia. Pero trabajaste antes con Marcelo en otra oportunidad. Sí, 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 yo me siento parte de Marcelo, también adopté muchas cosas también de Jorge Jone, que vos me viste siempre acompañado también con Jorge. La verdad que uno siempre en esto se va tomando, mamando, digamos, de estos grandes referentes, de Marcelo Peñalosa, Jorge Jone, que hasta el mismo Adrián Cuadrado, de Aniceto Roldán, uno los mira, los va a ver, los observa. Yo a veces no veo el partido por mirarlo a ellos, a ver qué es lo que hacen, cómo trabajan, qué es lo que dicen, a mí me encanta charlar con ellos y la verdad que uno aporta, se aporta de muchos de ellos. ¿No tenés una gran oportunidad para vos, Ariel? Es una gran oportunidad, si bien tengo que poner los pies sobre la tierra y saber que esto con trabajo se puede llegar lejos. Y bueno, de alguna manera creo que seguimos apostando a la gente salta, que es lo que decíamos, que siempre estuvimos charlando cuando estuvimos charlando Martín, que le den oportunidad a la gente, que nos capaciten, que nos instruyan. Hay gente que sabe mucho, que le gusta trabajar, que le encanta, que vive el fútbol. Del fútbol. Yo creo que acá hay muy buena materia prima, creo que con trabajo, con sacrificio, y sobre todo que si los dirigentes se pondrían a capacitarlo. Creo que me enteré el otro día de algo muy lindo que está haciendo la doctora Chacón Dordo, que lo está haciendo hacer el curso a todos los profes, o por lo menos a Flavio Márquez cuando estoy hablando con él. Y la verdad que eso es bueno. Eso realmente va a jerarquizar todo lo que es la parte salteña, que es lo que nosotros necesitamos. Bueno, estoy laburando por este camino y felicidades. Muchísimas gracias Martín. Disfrute el momento. Gracias, gracias.